De un padrón de 47 mil vehículos registrados en el municipio de Cozumel, solo el 40% de los dueños han pagado su tenencia vehicular 2010, señaló el recaudador de rentas Carlos Roque Santana. A unos días de que vence el plazo establecido para el pago de los derechos por la tenencia vehicular el próximo 31 de marzo, es preocupante el porcentaje que no ha cumplido, lo que generará largas filas como cada año sucede en las oficinas de la Secretaría de Hacienda del Estado en el municipio. La cantidad de incumplidos todavía a un 60%, es decir que de los dos primeros meses y medio que tenemos de estar cobrando el programa de emplacamiento, solamente un 40% aproximadamente se ha cumplido, y todavía faltan 60% por cumplir y esto nos dice que ya solamente nos falta aproximadamente 10 días, estamos hablando de 10 días en el calendario, pero que en efectivo serían como 7 días nada más. Y la gente lo que espera siempre, lo que siempre nosotros recomendamos Jorge, que la gente vea ya a lo último, hacer largas colas, largas filas, mucho tiempo para estar esperando, aunque nuestro sistema es rápido, es eficientísimo, pero de todas maneras estar atendiendo aproximadamente a mil personas, los dos últimos días, pues como que no va, pero la gente así lo quiere, pues ni modo, ya estamos preparados emocionalmente y psicológicamente para esos dos días que son los últimos para cobrar la tenencia. Y después de esto, pues viene lo de costumbre, lo de siempre. Venimos nosotros con un programa de requerimientos más eficiente que en años anteriores, el momento de que ya el día 31 la gente no pague, el sistema automáticamente nos va a emitir los requerimientos y que también es muy probable que la gente ya el primero de abril, cuando se presenta a pagar, va a pagar con recargos, con actualizaciones y con multa. En total tenemos 47 mil vehículos registrados, que probablemente aumente un poco más debido a por la gente que ha comprado o adquirido vehículos nuevos o que la gente que ha venido a trabajar a Cozumel, pues también trae sus vehículos y eso pues incrementa nuestro padrón. Pero lo tendremos exactamente terminando el programa, que sería después del 31 de marzo, con exactitud cuánto es nuestro padrón. Notivisión Jorge Q, imágenes, Saúl Peñalosa.